Música Y ahora suena rococo, suena rococo Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo Es que quiero un vino en cartón, es que quiero un vino en cartón Música Música Aquí llego el que hace que se mejen Música 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 Música